¡Nuestro! 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 ¿Han visto con el tatuario? ¡Nuestro! Pero parece que el seto se puede identificar perfectamente Matacho ¿Ya nos hemos incluido a Matacho? ¡Ya! 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 Nos fuimos ya! Nosotros nos tomamos ¡No! 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 ¡Rodriguez! ¡Dale una casa en la playa! ¡No! ¡No la vuelvas! ¡Dale una casa en la playa Rodríguez! ¡No! ¡No te vuelvas a la playa! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Pero bueno! ¡Rosea! ¡Rosea! ¡No te vayas! ¡Hace con el tatuario con nosotros! ¡Póngame a Cache en línea! ¿Qué? ¿Qué?